¡Ven a ti, ven a ti, ven a ti, ven a ti, ven a ti! La doctora, gracias, el Ginette de Noticias S&N, ampliado hoy 7 de la noche. Esta mujer era muy valiosa. Esta mujer representa la dominicanidad ante el mundo con sus programas de televisión desde Univision, desde Televisión Dominicana, Quién Tiene la Razón, Despierta América. Es un orgullo dominicano ante el mundo. Nacionalidades, costarricenses, bolivianos, ecuatorianos, cubanos, puertorriqueños, mexicanos y mucho más, la han acogido como parte de ellos. El rostro, todos de pie, de esa juventud que adorna los estudios de color, visión, baloy. Todos de pie, todos de pie, todos de pie, todos de pie. Aplausos fuertes para nuestra Nancy Álvarez. ¡Nancy Álvarez! ¡Nancy Álvarez! ¡Nancy Álvarez! Eso no pasa en otro programa de televisión, te amo. No, es que tú tienes un estilo único. Como el mío también. No, pues yo soy el mejor. Definitivamente. ¿Eh? Mira tú, a mí ni me dan ya. El esposo de la doctora está sorprendido con su ánimo. ¿De dónde que usted lo saca? Tú sabes, como yo catalogo a Nancy Álvarez, la versión moderna femenina de Simon Freud, pero más agresiva. Doctor, bendiciones, qué bueno que estén con nosotros. Háblenos, ¿qué es las células madres? ¿Por qué este método está revolucionando a tal punto que un Bartolo Colón, que ya a los 43 años se esperaba que no daba más en el béisbol, está como un muchachito de 15? Ese sabe más que yo, que hable él de células madres. Y yo hablo de ese. ¿El doctor? El doctor Álvaro Scooping. Doctor Álvaro, bendiciones. Bendiciones. No, mira, realmente las células madres están revolucionando el mundo. Realmente es lo mejor que le ha pasado a la medicina en toda su historia. Y va a ser lo mejor por muchos. Pero lo que traemos hoy, además de lo bueno que son las células madres, es que vamos a regalarles el 60% del valor de un tratamiento de células madres a personas que tengan enfermedades de verdad, verdad, y que digan, lo vimos en el Pachá. 60% de descuento a las 10 primeras personas que llamen para tratamiento médico. ¿Cuáles personas califican, doctor Álvaro, para las células madres? Influye una enfermedad, influye una edad específica. Amplíenos sobre este proceso que está revolucionando en Estados Unidos. Y hay aquí personas dominicanas, Nancy Álvarez, que se van a México, que se van a Colombia, que se van a Ecuador. Yo conozco a mi amigo Jesús Yunén, que me dice, Pachá, es que estoy como un muchachito de 15. Es que es una inyección. Eso es increíble. Me lo dijo y me lo confesó Jesús Yunén. No, y realmente lo ideal es para las enfermedades, no solo para estar bien o estar mejor si estás bien. Las enfermedades de diabetes, artritis, asma, fisema pulmonar, esclerosis múltiple, lupus, difusión eréctil, que es muy importante. Y enfermedades peroní, que está 50%, tanto en Miami, o sea, para todos los latinos que nos están viendo aquí, porque aquí tú te ves en Nueva York. Y en todos los Estados Unidos, televisión dominicana, a diferencia de los otros dos canales, que son un engaño, porque nada más están indocables. Yo me veo en Miami, en Puerto Rico, en Boston, en Filadelfia, en Long Island, en Connecticut, Nelson Cruz me graba y Robinson ganó en Seattle, porque me ven en DirecTV, pero me ven Albert Pujor en Anaheim, porque me ven en Con Cash. Yo quiero, Pachá, en vez de preguntarle a Nancy o a la doctora algo, darle el paso a Caminero para cerrar con Nancy, porque quiero decirle algo. ¿Cómo? Muy profundo. Doctor, en este momento las células madre han venido revolucionando al mundo, porque es un medicamento que ayuda a mejorar algunas enfermedades. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Ustedes, lo he visto en diferentes programas, haciendo estos anuncios, ¿qué seguridad puede tener una persona que tenga un padecimiento en este momento? Ustedes le pueden decir, mira, tú tienes un problema renal, nosotros con células madre en tanto tiempo, espacios 6, 7, 8, 1 año, ustedes pudieran recuperar su salud. Eso no lo puede decir ni la medicina, pero sigue. Todo depende realmente de qué enfermedad y qué tan avanzada está. Pero nosotros, lo que podemos decir es, en problemas de rodillas, caderas, articulaciones, el 98% de las personas van a estar libres de dolor y sintiéndose perfectamente bien en unos 3 meses. Si usted es diabético, por ejemplo, el 70% de los diabéticos van a dejar la medicina en unos 3 o 6 meses. Doctor, ¿hombre y mujer puede utilizar este método de las células madres? Esto es lo que nosotros tenemos, lo que nos mantiene vivos son las células madres. Si no tenemos células madres, en 7, 8, 10 días nos morimos. O sea que es lo mismo que tú tienes, no hacemos nada químico, no hacemos nada extraño al cuerpo, le vamos a dar al cuerpo lo que él tiene, que por alguna razón no están funcionando y están en la grasa, pero nosotros las sacamos de la grasa y las ponemos, las activamos para que funcionen y se las damos otra vez al paciente. Se usa para belleza, se usa para lo que quiera, pero estamos promocionando hoy es salud. Personas que tengan enfermedades comprobadas, le vamos a descontar 60% del tratamiento si nos vieron en el pachaco. ¿Y cómo la gente podría contactarlo en este preciso momento en personas interesadas? Cuando habló de diabetes, yo sé que muchos dominicanos que están pasando por este mar quisieran saber, y este especial que usted está dando en este preciso momento, como está tan difícil la vida, es dar un especial a la salud. ¿Cómo puede la gente contactarlo en este preciso momento? Bueno, llamen al 3, al 809-472-1201. Despacito para ponerlo en pantalla y que todos los Estados Unidos, 809-472-1201. Repetimos, en pantalla, un solo teléfono, aquí hay mucha presión y muchos problemas, la gente no asimila los teléfonos, o sea, la deuda y los problemas y la infidelidad. Dímelo a mí. 809-472-1201. En pantalla, por favor, si es posible, Valoy, 809-472-1201. 472-1201. Es el teléfono que ustedes tienen que llamar en pantalla. Lo que me están mirando ahora mismo en Bonao, en Santiago, en La Romana, empresarios, políticos, gente adinerada, que han buscado toda la salida de cómo encontrar una solución a sus enfermedades. Las células madras vino a revolucionar. Llamen ahora que hay descuento y de qué manera. Doctora Nancy Álvarez, ¿cómo combatí la impotencia sexual? No, pero mira, muchachos, lo primero de nuevo, y no porque Álvaro lo diga, ¿qué fue lo que pasó? Se desmayó. Es, o sea, hay que ver cuál es el origen. Porque hay hombres que no responden la tripita, están en huelga, de brazos caídos. No, es pachar. No, un saludo. Es un duro. Es pachar. Y si no, le damos 1.200 células madras. Yo conozco uno que es difunto eréctil hace tiempo. Mire, si lo estoy mirando. Ay, 10. Mire, doctora. A ver que soy yo que te trago la patillita, si no, pregunte a la doña Brenda. Doctora, una pregunta. Me es difícil como acotejarla. Usted tan dura hablando de este tema y aconseja tantas personas. Suele decir que el mundo, que usted es la que más sabe.